Bueno, venimos a BJ, una tienda a donde venden por mayor. Venimos a comprar las hamburguesas. ¿Quién va a querer hamburguesa? Yo, Alexis. Alexis también, ¿verdad? Alexis y Hatha. Solo venimos Katherine, Dani y yo. Porque Douglas se quedó cuidando a Alexis porque no quería salir de la yarda donde está jugando. ¿Qué? ¿Qué? Vean. It's BJ. B-J-S. ¿Una camisa para Alec? Este es de... Ay, mi papi quiere un aire acondicionado. De verdad. ¿Están caros, Katy? $3.29. ¿Sí? Un poquito. ¿Tú crees? Sí. Me... Alguien nos pidió que grabáramos a Walmart, pero nosotros ya tenemos. Esta es otra de las tiendas, pero aquí venden por mayor, casi mente. Las camisas. Las camisas. Busquemos una solo para que... Solo para que juegue ahí porque las que andan... No, manga larga. Es desde acá. Nosotros sé, lo voy a ir k add, para que佗 tenga Наiz. A método y agua, se me quede nomás. Sí. Está maluja. Ay ahora lo voy a adept. Prec площади del teatro. No losesse. Buy, it's. Un arco y agua. Oh mira qué bonito. es extra esta bonita mira esta 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 para los snacks y todas estas i i i i i ¿Vas a llevar soda también? Esas son chiquitas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Paxi? ¿O... No, no, ice tea. Ahí está el ice tea. Ice tea or the tea? O sea, ice tea. Get a ginger, bro. No, no. ¿This? ¿Tú? ¿Tú? No. ¿Tú? 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 Y una de ice tea. ¿Tú? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo la voy a llevar, me voy a llevar un paquete. Vitamina. Tienen calcio y vitamina D, verdad? Las dos, verdad? Uno me voy a llevar. Sí, porque si compro dos, después. Porque, esas son las, esas son las que siempre he tomado. Desde que tu mamá me las regaló una vez. No, jabón, no. Yo creo que. Bueno, voy a aprovechar y le voy a llevar el champú a Alex. De almendra. Qué más, qué más, qué más. Tati, ¿y dónde están las cremas para el cuerpo? Aquí está, ¿no? No, no está. Aquí están los panters. Sí, yo sé. Allá atrás, Katy. No, aquí hay panter. ¿Dónde, hija? ¿Dónde, hija? ¿Dónde, hija? Aquí está. ¿Cómo vamos a hacer para saber cuál es lo mío? I have no idea. ¿Ah? I have no idea. ¿Está preparado? Sí. ¿A qué se va? ¿Está preparado? Un saludo. Bueno, ya compramos, hicimos la compra, nada más por favor. Bueno, seguimos en la rumba, porque faltan las comidotas que nos vamos abajo. Acompáñenos en la comida.